Hola, gracias por llamar, estás hablando al número de Fali, deja tu mensaje Ayer pedí que te muriera, que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera, ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra, que mi espalda te cayera Para que yo lo disfrutara, para que tu lo padecieras Ayer pedí que te muriera, porque te odio ya te verás Pero este idiota corazón, es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca, porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca, porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te muriera Hoy que te odio ya te verás Pero este idiota corazón, es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca, porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca, porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Solo quiero que te envuelvas Solo quiero que te envuelvas Solo quiero que te envuelvas Y llegó la fiesta con diambera Llegó la fiesta con diambera Allá en la playa en Majahual Iremos todos con careta Para bombar un carnaval Llegó la fiesta con diambera Allá en la playa en Majahual Iremos todos con careta Para bombar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Y es verdad Que vamos para amanecer Muévete negra Música Y en ese Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Si, 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 si No, 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 no Y dice Uy, 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 uy Música 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 Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba Van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba Van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato Vamos a casarla Con un rezo y un garabato Vamos a casarla Vamos, vamos, vamos 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 Música Música Oh, baby Música 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 Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oye, ¿cuántas brudas pasaste? Yo cancé tres, yo cancé cuatro Eran como veinte Pero regresamos mañana Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Dinamita pura! ¡Pura pura tisamita! ¡Pura pura tisamita! ¡Pura pura! ¡Pura pura tisamita! 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 ¿Cómo te parece Simón Sánchez? 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 Suena el bajo, suena el bajo Que retume, que retume, que retume Y grita fuego, mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Francisco Maldonado Yo que todo te lo dije sin medida Yo que loco por amor dejé a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti echarte al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Licenciado, se opone Cano, vamos ¡Ey! Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido ¡Echarme al olvido! ¡Echarme al olvido! ¡Es un año! Yo quedo con tu amor, dejé a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que es fácil es para ti echarme al olvido ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera, pues vives equivocada ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera, pues vives equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés ¿Cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido? Echarme al olvido, como me ha dolido Como me ha dolido el echarme al olvido Saludito, millón, campanito 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 Se apareció en mi ventana La noche con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña Me sentí su protector Ya era mía Como los días pidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al saldo vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!